Él es Benito Ramírez, un adulto mayor de 82 años de edad que como se ven en las imágenes se encuentra postrado en una cama debido a las diversas enfermedades que padece situación que su familia le ha tocado hacerse cargo pese a no contar con buenos recursos económicos Bueno el señor Benito vive aquí en la flora, es un señor que está para la pléjico ya está, no se puede levantar y tiene muchas muchas enfermedades entonces pues vamos a hacerle la vida un poquito más, más llevadera al señor Benito ¿En qué consiste lo que van a hacer? Bueno, consiste en hacer un ayudatón que estamos, nos reunimos tres creadores de contenido que se llama Sibarita, Ole Pingo TV y Luna Social para unimos fuerzas con los seguidores de ellos para qué hacer el 25 vamos a quedarnos acá frente a la alcaldía, el que pueda traer un mercado el que pueda traer ensure, el que pueda traer crema o el que nos pueda ayudar económicamente bienvenido sea El adulto mayor y su familia igualmente requieren donaciones económicas que le ayuden a solventar los gastos que genera desplazar al señor Benito a sus consultas médicas a la ciudad de Bucaramanga Muy grave, bueno, hace poquito le imputaron una pierna y creo que van por la otra ¿Por qué pasa esto? Porque le están dando de comer por una sonda y le están dando, y como la familia es de bajos recursos, le están dando lo que es avena o sea, comidas que no deben que ser y él tiene azúcar entonces por eso yo le digo a la comunidad de San Gil que por favor este 25 de febrero el domingo a las 10 de la mañana frente a la alcaldía todos los que puedan traer ensure, que es para, como ya vieron el video del señor como está muy delgado, está en una enfermedad muy grave entonces que por favor ensure necesitamos lo más pronto posible y de verdad que San Gil, pongámonos la mano en el corazón Esta jornada solidaria se realizará el día domingo 25 de febrero a partir de las 10 de la mañana frente al Palacio Municipal de San Gil Igualmente los interesados en hacer algún tipo de donación económica pueden hacerlo en la cuenta Niki de uno de los hijos del señor Benito 322-772-5884